Hola Estoy sin internet Y para colmo Ese globito verde Tampoco está Y necesitarás de algo Pensamos que te habías enojado ¿Qué dicen los otros? Mirá ¿Nos juntamos? Estás moviendo eso En la casa de Carlota es imposible Nosotros pensábamos que Bueno, que vos habías pensado en algo Toma nota porque es un plan muy detallado Dale La única manera de salir a la calle Es sacando la basura Todos vamos a agarrar una bolsa Y vamos a salir siempre caminando En dirección a un basurero Pero cuando llegamos hasta uno Seguimos caminando hasta el siguiente Y con ese método Nos podemos trasladar por todo el barrio A las 17.36 Carlota va a salir de su casa Con las cosas para la fiesta Tiene que caminar Siete cuadras hasta la esquina de Rioja y Santiago del Estero A las 17.50 va a dejar las cosas para que yo las recoja y las traiga Estaré volviendo a casa para salir de nuevo a las 18.12 A la misma hora que Ángel salga de su casa con una guitarra en dirección a la esquina de Tucumán y Jujuy En cuanto me vea tiene que dejar la guitarra en la vereda para que yo la agarre y vuelva a casa Después del operativo espera hasta la noche Todos van a salir de sus casas Carlota a las 21.30 Ángel a las 21.34 Y vos a las 21.40 A las 22 en punto Los encontramos todos en mi casa Y aquí nadie ha visto nada ¿Alotaste? Listo, listo, entendido Comunicale esto a los demás Y nos vemos esta noche 9.11, 9.11, Cali 27 UFB Asegaste a casa de la Rioja al 4700 Y constate nuevamente en el lugar Porfirio, reunión clandestina